La salud de mi padre en los últimos años se ha venido deteriorando como es de público conocimiento. Dentro del documento se han apuntado los certificados de las patologías donde demuestra que en las primeras oportunidades mi padre tuvo carcinoma en situ y luego infiltrante. Y luego ha tenido displasias severas, moderadas, que son lesiones precancerígenas. Estamos los cuatro hermanos, Kiro, Sachi, Kenji y Keiko, juntos. Este ha sido un camino duro, difícil, pero en el que estamos unidos, unidos como siempre. Y el pedido que estamos haciendo creo que lo haría cualquier familia peruana que ama a su padre. Hemos hecho este pedido por la rigurosidad y también la celeridad que requiere un pedido de indulto humanitario. Y esperamos también esa celeridad en la respuesta. Respuesta que estaremos esperando con mucha fe y también con mucha esperanza. Agradecer a la gran población que mayoritariamente respalda este pedido de indulto. Así que para nosotros, los hermanos en estos momentos difíciles, pues, nos alienta todas estas expresiones de solidaridad. Esperamos que el presidente Humala ¿Qué dice la carta que han enviado? Esperamos que el presidente Humala analice el caso de nuestro padre de manera objetiva, sin apasionamiento político, analizando el caso médico de cómo se han asentado mi padre es un paciente de cáncer de alto riesgo con cáncer en la lengua y piso de boca. Y esperamos, pues, tal como lo ha demostrado el presidente Humala en su último mensaje diciendo que está a la espera de la solicitud de la familia, pues, esperamos buena voluntad y magnanimidad. No, no está poniendo con la pared no, no está poniendo con la pared no, no está poniendo con la pared Este es un pedido netamente humanitario. Simplemente otro tipo de connotaciones pero esperamos que se vea como lo que es un pedido de indulto que ha sido hecho bajo criterios médicos con toda la documentación del historial clínico y esperamos que sea resuelto de manera humanitaria. ¿Qué pasa si el ejército rechaza el pedido? Un pedido de la población que respalda nos alienta con nuestras fuerzas y desde ya agradecemos este respaldo de la población. Pero vuelvo a repetir esto no es un tema político es un tema netamente humanitario. ¿Cuál sería el plazo aproximadamente que se podría tomar la medida? Bueno, esperemos pues que lo puedan analizar y resolver en los próximos meses, ¿no? Uno o dos meses. ¿Qué pasaría sin que el gobierno ya se han pedido? ¿Qué podría pasar? La actitud del fijimorismo como grupo político se va a seguir manteniendo en la misma línea como lo hemos hecho después de la elección. Somos la primera fuerza de mayoría de oposición. Esperamos por supuesto un resultado positivo para este pedido y tendrá la gratitud de nosotros como hijos. Pero sabemos también muy bien saber cuál es nuestro rol en el caso es Kenji y el mío como políticos. La población nos ha dado una responsabilidad que es actuar de manera responsable pero como oposición. Más allá del resultado seguiremos actuando de la misma manera. El procurador Armijo pensaba que se le puede dar el indulto que su padre puede hacer sentenciado sobre los delitos sobre los pechos pero no me muevan no voy a hacer ningún comentario con referencia al procurador. Gracias. Palabras entonces de Keco Kujicoli bien estábamos escuchándolo ahí está Keco